Edu, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy expectantes. Totalmente. Esa es la palabra. Esa es la palabra para ver qué va a pasar, qué está pasando en los Estados Unidos. Recién estaba chateando con alguien que está muy cerca del bánker de Trump. Vamos a tener un contacto en un ratito con la colega Lourdes Uvieta, que ayer salió al aire con nosotros, y muy probablemente estén allí. Si me dicen que Trump llegaría 22, 22.30 al lugar, hay tensión porque a esta hora están cerrando dos estados. Las diferencias horarias en los Estados Unidos es muy, muy, pero muy importante. Expectativa y tensión, sí, señoras y señores. Quizá, Eduardo, te venía escuchando, de las elecciones tuve la fortuna de cubrir cuatro elecciones de los Estados Unidos, o en Washington o en Nueva York. 2004, 2008, 2012, 2016. Esta elección es apasionante. La verdad que nunca he visto, creo que no se ha visto una sociedad tan polarizada. Y por un margen, te escuchaba muy linda la charla con Javier Timerman, casi que se puede definir en cinco condados. Claro, exactamente. Ya no en los estados. Los estados pendulares, llamados swing states, que un año te votan demócrata, otro año te votan republicano, son claves. Pero esta vez es más finito. Es saber quién gana un determinado municipio. Es como decir, mirá, si un fulano gana la matanza, gana el país. Si un fulano gana, para decir algunos estados, la ciudad de Córdoba o Rosario, te gana el país. Bueno, así, de finito, están las cosas. Y los mercados también, me parece que no. Todo, el mundo entero está. El mundo entero. El mundo entero. Me sorprendió algo que te dijo Javier Timerman, que une las juventudes del mundo, me parece. Une un estado de opinión pública global. Países diferentes como Argentina o Estados Unidos o Brasil, las juventudes, ¿no? ¿Cómo perciben la casta o, en todo caso, el establishment? Antes, ¿viste que se decía el establishment? O el status quo. El status quo, ¿no? O sea, lo conservador. Lo conservador. Es increíble que lo conservador, según lo contaba por Timerman. Es lo demócrata, no lo republicano. No, no. Acá se supone que los de derecha son más conservadores, ¿no? Exacto. No los de izquierda o centro izquierda. Bueno, pero fíjate vos, me hizo acordar, mientras... Ya vamos a ver la parte esta donde cuenta una anécdota familiar maravillosa. Mientras entra Diego Velar, embajador de Estados Unidos, de Brasil, de China. Más experiencia que Velar, imposible. Me hizo acordar que en la elección primera donde gana Trump, fíjate vos, que Hillary Clinton también era vista como la representante del establishment. Claro, tal cual. A ver, lo que cuenta Javier Timerman. Yo, por primera vez, en mi familia, mi hija va a votar republicano. ¿En serio? ¿Por primera vez? O sea, que nunca pasó. ¿Qué te explicó? Claro, ¿y qué es lo que ella me explica? Me explica varias cosas. Una, esto de, olvídate de la forma, me dice, no va a ser nada de todas estas cosas que dice. Pero lo otro que me dice es que el Partido Demócrata se convirtió en el partido del establishment. Trump hoy está haciendo una campaña de outsider total. No como una persona que hace cuatro años era presidenta. O sea, los demócratas son la casta para tu hija. Exacto, es exactamente así. No te puedo creer. Hoy en día, ¿y qué te dicen? Mirá lo que hicieron los demócratas con Biden. Lo escondieron. Cuando el tipo no, era obvio que no funcionaba. Después eligieron a Kamala sin hacer una elección democrática, permitiendo que otros candidatos se presenten. Entonces, son la casta. Ellos te deciden lo que tienen que hacer. Increíble. Increíble. Increíble para la familia Timerman. Después vos le dijiste, pierde, ganan los demócratas por golear. En la casa de él. En la casa de él, obviamente. Todo de tradición. Pero su hija, la joven, ya mira distinto. Que antes votaba demócratas. Exactamente. Exactamente. Bueno, tenemos algo de ahora. ¿Cómo andas, Nacho? Querido, nos sumamos todos. Le digo, Nacho, la política hoy. Sí, claro. La política se somete, la nacional, todos mirando a Estados Unidos. Tenemos a Trump en su red, sí, en su red, ¿no? True, que dice, atentos, se empiezan a señalar irregularidades. Vamos a ver, a ver, dale. Dice, en Filadelfia, me hablan de un masivo, digamos abusivo, masivo movimiento de trampa. Una trampa, se está haciendo trampa en Filadelfia, ¿no? Vamos que hay, vamos que, claro. Pero lo que dice, se habla mucho de trampas masivas en Filadelfia. Pero, claro, claro, hay que hacer... Llega la policía. Claro, bueno, cuidado, está llegando la policía, pero dicen, ¿no? Empieza Trump a poner un dicen que hay masivas trampas en Filadelfia. Le preguntaron hoy, podemos poner si, ¿qué iba a hacer él? Cuando le preguntaron, ¿usted va a aceptar el resultado? Porque acá el mundo está pendiente de si está o no está, si él va a aceptar o no el resultado. A ver. A ver, me dicen desde la fila republicana, ¿están más confiados que nunca? Más allá de un embate final en la campaña de Kamala Harris, ¿están confiados? Porque, a ver si podemos poner la encuesta que te pasé recién. Mira, me decían, en 2016, en 2016, había llegado con un punto, un punto y medio debajo en las encuestas. Terminó ganando por dos. Estos son los swing states, ¿no? Azul demócrata, rojo republicano. Esos estados cambiantes. Sí. Esto es Atlas Intel, ¿no? Es una de las encuestadoras. ¿Cómo estás, Florcita, querida? ¿Cómo estás, Flor? También se suma al equipo. Por ejemplo, en esos, ahí en Arizona, a ver, no llego a verme, si me lo acercan un casito, lo agrandamos un poquito, lo agrandamos un poquito. En Arizona, en Oregon, en Michigan, en Minnesota, en North Carolina, en Pennsylvania, en Virginia, en Wisconsin, en estos, salvo en dos, en Minnesota y en Virginia, en el resto, para estas encuestas me dicen, mira, esta es una de las, como decimos acá, que más pegó, que más acertó. Hay una ventaja para Trump. Yo escuchaba que te decía, Timerman, si Trump gana Pensilvania, es muy probable que gane la elección. Sin Pensilvania no podría ganar. Así que, pero, ¿viste la diferencia? Es error estadístico. No, la verdad. Encuestas que tienen un punto, un punto y medio. Así que, la verdad, ¿qué está en juego en esta elección? Poné lo que está en juego en esta elección. Hay, digamos, puede ser la primera presidente mujer, ¿no?, de los Estados Unidos, y frente al segundo mandato de Trump. Yo escuchaba algunas notas de latinos que se ha polarizado tanto, ¿no?, que dicen, no puede ser. Kamala es el bien, Trump es el mal, ¿no? Un signo de esta época, ¿viste?, donde no se discuten ideas, se discuten representaciones. Para una parte de los Estados Unidos, Trump representa, encarna el mal. Y para otra parte, yo no sé si tanto por el amor a Kamala o a los demócratas, sino por el espanto a Trump, tiene que ganar el bien. Decía un latino que creo que Ronen, Ronen le hacía una nota muy linda, el color de Ronen hoy en una parte de Washington. ¿Y los mercados, Florcita, qué dicen? Bueno, mira, en principio los mercados van a depender también mucho de lo que efectivamente suceda con la economía. Hay informes que de todas maneras muestran que si bien puede haber algo de volatilidad en el corto plazo, el mercado en el mediano plazo no toma la elección como un factor así de fuerte caída. No es que la elección va a cambiar el rumbo de los mercados. No es que va a haber un, no sé, un miércoles negro en las bolsas. Hay un informe hecho sobre la base de Yahoo Finance que dice, desde 1960 el Standard & Poor's 500, que es el índice líder de la bolsa de Estados Unidos, tuvo un retorno promedio del 10,68% los años después de las elecciones. En el cortísimo plazo puede haber algo de volatilidad, pero después se mantiene el curso natural de los acontecimientos. Hay que ver, por ejemplo, los casos... La economía, perdón, no está tan mal. No, la economía de Estados Unidos está muy bien, de hecho. ¿Por qué si gana Trump tendría que caer la economía? ¿O por qué si gana Kamala tendría que volar todo por los aires? Hay un tema en el caso de Kamala que es la amenaza a ponerle un impuesto a las corporaciones. Eso haría caer a los mercados de efectivizarse. Ahora, en el escenario de que gane Kamala, desde el punto de vista económico, muchos creen que Kamala no va a tener el Senado y además la Cámara de Representantes. Ustedes dicen, al no tener las dos cámaras del Congreso, a su favor, a los demócratas, no va a poder Kamala salir con medidas tan agresivas como sería en este caso un impuesto a las grandes corporaciones. Con lo cual, se esperaría que Kamala haga una especie de continuidad también de la política económica de Biden, tal vez con un poco más de gasto, pero no con estas medidas tan disruptivas, si no tiene la mayoría en las dos cámaras. A mí me da la sensación, además, que esto ha sido una campaña que lo que se han puesto en valor son otros factores. Entonces, justamente, sí la economía, pero no necesariamente tanto la economía, sino, bueno, los derechos civiles, los inmigrantes, la política exterior siempre es un tema. La guerra, no, no, de derechos. Exactamente, exactamente. Y ha sido muy notorio, me lo decían ayer desde Estados Unidos, cuando sacábamos al aire, que en la última fase de la campaña es Kamala tratando de captar el voto femenino, Trump captando el voto masculino. O sea, es como que los dos candidatos, uno le hablaba al hombre de la casa, el otro le hablaba a la mujer de la casa, para que la mujer convenciera a los hijos o a la familia de traccionar para uno u otro. Esto es muy impresionante. La verdad que no lo había visto nunca. Bueno, eso pasó aquí en la República Argentina en la última elección con los jóvenes, que fue la, creo que la primera vez en la historia, que los jóvenes, digo, del 83 a esta parte, que los jóvenes convencen a sus padres un voto, la manera de votar. Por eso... Antes era al revés, ¿no? Exacto. Del 83 a esta parte era, los padres, como los chicos no sabían a quién votar y qué sé yo qué sé cuánto, los padres incitaban al voto a sus hijos, ¿no? Totalmente. O los hijos seguían el voto histórico de los padres. En esta última elección cambió, por eso ganó mi ley. Bueno, esa es la transversalidad de un clima de época, ¿no? Claro. Hay candidatos que son hijos de su época porque hay una sociedad que, la sociedad de las redes, que es bien global, ¿no? La sociedad global, que tiene como un clima parecido. Hay un clima que va uniendo esto. Bueno, y Kamala, pongamos medio en chiste lo que han reproducido los medios en este tiempo, ¿a qué le habla? Apareció hablando por teléfono, supuestamente, que estaba hablando... Todos querían escuchar con quién estaba hablando. Y cuando muestra el teléfono, en realidad estaba fingiendo que hablaba por teléfono y tenía una cámara. A ver, ponelo. ¿Cómo estás haciendo? ¿Has votado ya? ¿No? ¿Lo hiciste? ¡Ya lo hiciste! ¡Gracias! 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 Es tan importante que todos participen. Estato, es la versión femenina de Tato Bores ¿Cómo dice el señor ministro? Pero que llamó a una votante No, fingió que Tenía puesta la cámara ¿Y la cámara se veía a ella? No, se veía que estaba enfocando a los otros Ella muestra el teléfono Que yo sepa por el telefonito O filmás por teléfono ¿Tuvo una videollamada con alguien? ¿A convencerla? No, no, o puede ser una videollamada No, no estaba en videollamada No entendí Hola, Edu Yo estaba así fingiendo Los medios norteamericanos Estaban filmando Estaban fingiendo ¿Es que se filmaba la oreja? No sé No entendí la joda No entendí el chiste de Kamala Lo voy a invitar a Diego A Diego ¿Tiene micrófono Diego? Abrímelo Abrímelo Diego sabe Diego sabe Dale Diego, vení Lo que pasó Fue cuando lo llamaron ¿Se acuerdan que Bill Clinton y su mujer? Estuvieron dos o tres días Sin definir la posición Cuando hubo el cambio de candidatura Ese fue el momento donde ella fingió Que le estaban llamando Bill Clinton No Bill Clinton Obama Obama y su mujer Y Michelle Eso era lo que Y era fake Fake Claro Bueno y esto Parece que esto también era fake Sí Bueno Edu Cosa que pasa en la gran democracia De los Estados Unidos A mí me hizo acordar a alguien De acá de Argentina No conocíamos Nunca vimos eso No, nunca lo vimos Nunca viste algún chanta Que simula ¿Te acordás ese que Lo saludaba a la gente en la calle? Querido Mañana sabremos No, no sé si mañana sabremos No, mañana no Va para largo Va para largo Ahora vamos a estar en contacto Con los Estados Unidos Abrazo grande Chao querido Hasta mañana Ahora podés hacer la ciudadanía italiana Sin necesidad de sacar un turno Y sin viajar a Italia Contactá con DeMartin y Asociados A través del Whatsapp 11 61 79 44 86 También podés googlearlos Como Estudio Italiano DeMartin y Asociados Recordá DeMartin y Asociados Una inversión a futuro ¿Sabías que ahora podés hacer La ciudadanía italiana Sin sacar un turno? DeMartin y Asociados Es una consultora Y estudios jurídicos Que lleva adelante tu caso De manera simple y ágil DeMartin y Asociados Una inversión a futuro We have enough difficulty We don't need that So I think people saw that And it just seems that The Conservatives are voting Very powerfully Are we ready to vote? I feel very confident I have felt You know we went in With a very big lead today It looks like Republicans Have shown up in force So we'll see how it turns out Are we ready to win? Are you ready to make Your voices heard? See if I lose an election If it's a fair election I'd be the first one To acknowledge it So far I think it's been fair Señoras y señores Ha cerrado la votación En Indiana Comienza Me imagino lo que es El Rockefeller Center En Nueva York Se despliegan las grandes banderas Azul y colorada Y roja Cierre de votación En Kentucky Y comienzan Los conteos Atención Me dicen aquí ¿Cómo estamos? Ni que Fuéramos las 100 Tenemos los primeros Primer porcentaje De votos 1% Atención En Indiana 1% En Indiana 70% Trump 27 Kamala Harris Es indiana Es republicano Diego ¿No? Si, si Bien Vamos a Kentucky Me parece ¿No? Creo Ponele ¿Cuánto? 2% en Kentucky 65 Donald Trump En Kentucky Con 2% Escrutado 33 Kamala Bueno Imaginen Lo que va a ser Estados Lo que está haciendo En este momento Estados Unidos Se vive Yo lo escuchaba A Timerman Contaba a Diego Que me tocó cubrir 4 elecciones